Estamos con Fran Martínez, de Alcaldía de Novelda. ¿Qué le ha parecido el acto del primer corte de racimo de UBA? La verdad es que el acto ha estado muy bien, al ser el primer acto simbólico... ...y sobre todo el acto de inicio de la campaña de este año de la UBA... ...el medio Vinalopó, pues siempre es un acto en el que es muy importante... ...porque al final estamos hablando de uno de los sectores productivos y económicos... ...más importantes, no ya solo de Novelda, sino de toda la comarca del medio Vinalopó... ...por tanto, es muy importante y sobre todo tenemos que ver también... ...la cantidad de diversa representación que suelen acudir. Este año, el año pasado ya tocaba aquí en Londón, pero por las cuestiones del COVID... ...y como siempre la DEO nos pidió ayuda, por hecho lo hacían en Novelda... ...y como siempre Novelda está donde se nos pide y más en un sector tan nuestro... ...como es el de la UBA, este año se ha realizado aquí... ...también nos han pedido colaboración en el dispositivo logístico... ...y como no puede ser de otra manera, también hemos colaborado... ...y hemos cedido todo lo que nos han solicitado... ...y nada, pues realizando esa labor de apoyo y sobre todo de darle ese empujón... ...como digo, a un sector fundamental en nuestra economía. ¿Son altas las expectativas para la campaña de la OBA embolsada de este año 2021? A ver, siempre hay que tener las perspectivas y sobre todo en la agricultura... ...esta noche todos lo hemos visto, ¿no? En el momento en que parece que el cielo empieza a nublarse... ...todos estamos pendientes de que no se líe, que no pase nada... ...pero según nos comentan todos los productores y los agricultores... ...el año pasado ya fue una buena campaña y este año como mínimo... ...esperan conseguir lo mismo, lo cual siempre es una gran noticia... ...porque lo hemos visto, ¿no? En poblaciones vecinas desgraciadamente sí que han padecido... ...estas rigurosidades del tiempo, como es la romana y también Aspe... ...de momento el Novelda apunta bien y en general la campaña... ...pues también tiene buenas perspectivas. Muchas gracias. A mucho trabajo.